El acuerdo está prácticamente cerrado, falta documentarlo. Si me vas a preguntar si es de la primera plantilla, es un jugador que por su edad entendemos que no podemos perder ese crecimiento que tiene el chaval. Va a tener la misma evolución, va a haber mejorada y ampliada esa vinculación contractual con el club, pero siempre desde el objetivo de que este es un jugador del filial con dinámica de primer equipo. Bueno, nosotros hemos vuelto a hablar con ellos, entendemos que es una buena oportunidad para Jason de crecer, es un jugador que está debutando con nosotros en primera división, como quien dice, fueron aspectos muy fugaces cuando apareció en anteriores años y creemos que es un jugador que es muy bueno y que la dinámica del Levante le va a venir bien por su forma de juego, por el estilo que tiene marcado nuestro entrenador. Entonces entendemos que tiene que crecer y puede crecer junto a nosotros. Nosotros estamos abiertos a que en cualquier momento esa situación se pueda avanzar. Si no avanza, pues entendemos que con dos años de contrato tenemos un margen más que suficiente para que pueda seguir con nosotros. Nosotros hemos planteado diferentes opciones y esperamos que a él le guste o a sus agentes le gusten. Bueno, vamos a ver cómo va la evolución. Las cosas cuando vas en mitad de temporada no creo que haya que precipitarlas ni forzarlas. Y menos cuando tienes dos años de contrato en el cual la dinámica del equipo puede seguir su trayecto normal sin afectarle esa situación. Yo creo que es un jugador que ha hecho mucho por estar ahora mismo en el Levante, él quiere estar en el Levante. Y las situaciones de Camaras a nosotros, a la nueva dirección deportiva, nos la encontramos como quien dice cuando llegamos y tampoco queremos ahondar en esa situación. Camaras en algún momento que entendió que su etapa en el Levante había acabado. Bueno, pues intentamos entre todos colaborar para encontrar un buen fin. Yo creo que el buen fin ha sido para todos. Hemos encontrado un buen acuerdo económico y deportivo tanto para él como para el club. Pues en ese momento ya es una etapa cerrada para nosotros. Jason tiene que demostrarnos a todos que es ese jugador de primera división tan bueno que todos esperamos de él. Y si eso aparece, evidentemente irá ligado a una situación contractual. Lo que no podemos hacer es, ahora mismo el fútbol por los nuevos derechos económicos y televisivos, se han disparado muchas veces las contrataciones de sus jugadores y jugar a situaciones económicas que lo primero que tiene que pensar en el Levante es en tener un equilibrio económico y tener solvencia en la categoría. No puede solo dedicarse a pagar y pagar y estar al límite de situaciones de deuda o de desaparición como este club lo ha vivido en algunos momentos. Creo que la línea del Consejo de Administración ha sido muy clara desde el principio. En esa situación de tener un equilibrio económico y la edición deportiva lo tiene muy claro respecto a que no se va a salir de marcos económicos que no se puedan pagar. Hay mucha gente que habla de si hay contratos o no contratos del club y el club no tiene ese tipo de contratos que se ha hablado por ahí. Ni los puede pagar ni esta edición deportiva va a hipotecarse en esas situaciones porque entiende que no se puede asumir por parte del Levante en estos momentos. Sí, se ha hecho alguna aproximación. Lo que pasa es que cuando tienes varios años de contrato entendemos que no hay que acelerar los procesos. Hay que darle valor a los jugadores que están aquí, que están a gusto, pero siempre entendiendo que todo tiene su tiempo. Nosotros no somos, como hemos visto la gente que trabaja en el club, es gente muy paciente, no muy acelerada. Y lo que entendemos es que poco a poco esas situaciones van a ir desencaminando en un buen resultado. Yo creo que el Erma está contento aquí, ha crecido aquí. El club que ha puesto por él ha sido el Levante y yo creo que seguramente eso lo entenderá y a medio plazo tendremos buenas noticias.